que sopa y bienvenidos a por aquí va la cosa episodio número 15 hoy tenemos un invitado más que especial que sopa tobe que sopa ok para los cinco gatos que escuchan el podcast quiero hacer varias aclaraciones número 1 este episodio vino por sugerencia insistencia de el pelado jason arauz necesito varias veces la segunda vez me convenció y después me pasó diciendo que cuando 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 más que nada hablar sobre el impacto de tener un padre con el que puedes compartir que te apoye y que sea como un modelo como idealmente debe ser y entonces eso como punto número 1 para dar las gracias a jason por insistir y todo lo demás punto número 2 no voy a decir papá porque yo no le digo papá a tobe yo le digo tobe y entonces es como mero y bart no se dice de que hijo ni padre nada de esta vaina bart y homero punto para que sepan eso para darle contexto al asunto son él me lleva 19 años entonces parte de su personalidad por su edad desde chiquito nos llevamos como paseros básicamente enfermos amigos y por eso esa es la forma que eso lo que va a explicar la forma la cual nos expresamos el uno con el otro para que no se sorprenda a nadie porque eso eso lo voy a aplicar más adelante y desde el porqué de esta vaina es porque en la parte fit de mi vida tiene que ver mucho con él igualmente porque todo estuvo su etapa de cuando estaba pelado de cuadritos y está musculoncín y está cuando estaba liquido cuando estaba pollito y joven para entonces luego la vaina se fue de clive de que tuvo un hijo y después tuvo otra época fit que vamos a hablar de la parte esa de la rutina de cincuenta pechadas cincuenta dominales cincuenta squad todos los días y después se fue a la basura nuevamente después de esa vaina entonces en el 2013 se une realmente al gimnasio de crossfit donde trabajaba y ese fue el ascenso del tobe fit entonces está y a raquel ahogándose en la cocina esto esto es cero del del de la grabación tan brutal y está todo fue que quiera venta de una vaina por allá entonces y que realmente la razón por la cual tú y tan metido en aquétero actualmente tiene que ver con él porque él se picó un mosquito pues hace unos años atrás con la vaina que te desporta y entonces lo que me vamos a dar risa antes de comenzar o la paja es que todo bien me jodía cuando estaba chiquito por dos vainas varias cosas jeans discusa los jeans a la cadera de que soy una cadera que sopa y lo otro me decía que iba a llegar viejo y barrigón que yo me preocupaba demasiado y entonces ahora ahora el man está todo fit está todo buenón y vaina y el man y que si iba a llegar viejo así chilling así que hay que pagar la introducción que te hacías de pelado cuando tú ibas disque a polaris con edwin con wood y esa vaina era el tiempo de que uno estaba y que adolescentillo que uno quería estar y que buenón para las peladitas y huevazón y entonces edwin que era mayor que yo el man como podía pagar esa el gimnasio en aquel tiempo el pines eso que está ahí que y que priti para hacer pesa a polaris que estaba casualmente ahí en la enfrente para que omar en la calle 74 bajando y ahí se hacía pura musculito por un musculito por un musculito esa foto que sale usted como cuántos años tenía como 23 yo te no me voy a intentar como 22 yo tenía como 19 18 era puro cuadrito ahí una barra de chocolate o qué locura sí pero ese tiempo era puro gimnasio de pesa nada más era pesa entonces después llegué yo y valí ñex ya todo valió ñex después todo entonces me da risa porque curiosamente aparte del ejercicio como tal y la influencia esa para mí por lo menos es de que de que tú me introduciste al asunto del tenis de mesa igualmente con el pelado james correcto y y dato curioso ahí se mezclaron porque panamá chiquito loco ahí entonces porque en esa época me acuerdo tú me estás jugando allá llevamos una vuelta a pedrito a pedrito muñoz pero muñoz y ahora es más bueno ya no sé porque ya se entregó a la vida adulto pero ese man es una bestia jugando tenía era un bulto en aquel tiempo pero después se convirtió en una bestia jugando lo llamó una sola vez ese man y el man se embestializó entonces lo que me da risa toda esta vaina es de que me introducí me introduce al al tenis de mesa introducimos a pedro al tenis de mesa que haciendo un animal y entonces pedrito es fren de otro amigo mío ahora de yankee tuñón y del creído cirujano pero muy buen doctor david espinoza que locura y yo antes parte importante que fue lo que te pasó por la cabeza cuando yo estudiando arquitectura y tú pagando mil y pico de hola con mi mamá de cuatrimestre en la huma yo te digo y que ellos no quiero seguir haciendo esa vaina yo voy a ser entrenado a sacar la chucha en mil y pico en ese entonces y donde venimos mil y pico el cuatrimestre es mucho dinero si lo con vértebra y yo te digo de que yo nunca estoy en una universidad privada loco y este malo y la oportunidad para que estudie una universidad privada la estoy pagando y con esfuerzo y este desgraciado y que ya no quiero estudiar más porque yo me acuerdo de que yo disque y yo me metí a trabajar de entrenador estando en la u exacto que está en paitilla exactamente entonces yo no sé para ti en ese sentido de decir que chuchi que iba en bicicleta oficial al principio a mi bicicleta a las cinco de la mañana así de parque de febra a paitilla de tu disque echaste pelado que pero a mí lo que me arriesga es que con todo el cabre la vaina de eso igualmente disque dale dije dale que chucha como tú permitiste esa vaina no porque dentro de todo aparte de que cabreado y todo como yo estaba pero yo siempre te he respetado porque tú tú mandes de chiquito que tú eres un man que ha sido un tipo de aunque sea un niño y todo era un tipo que siempre era decidió con las cosas que hacías pues entonces yo te apoyabas con el carajo esa vaina es brutal porque yo ahora me pongo a pensar y que ahora cuando veo las cagadas de mis primos menores de ellos y que estos manes me dejaron así tirar la basura dije dos años como cuando me viste que no querías ir más a la iglesia eso es para otro podcast entero yo no quiero venir más por aquí tú sabes que a mí no se me olvida porque cuando o sea yo trabajé primero en ese inicio de paitilla y luego ahí mismito yo terminé trabajando entonces en condado en lo que era cross y condado y a mí no se me olvida porque tú estabas preocupado obviamente por la parte de la plata de que chucha este man como va a ganar plata y cuando resulta viene todo el asunto de 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 esto es que yo te digo de que ya me pagaron el primer mes y yo te digo de que y tú y que cuánto mil quinientos palos y tú dije la reacción fue completamente diferente que chucha ahora lo manda tranquilo es un amigo buco 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 risa y hablando de esa área en el gimnasio que yo echando para atrás yo dije que chucha al final fue buco de que curiosamente pues tú me acompañaste a hacer mi raro trabajando en paitilla tú me acompañaste a hacer el seminario en costa rica que nos fuimos en bus que nos fuimos espantosa eso eso para mí es una de las peores experiencias de mi vida en términos de viaje horrible como dice 16 horas viajando muy horrible y no quería saber que yo pinto nunca más en mi vida pero san jose primero en bus porque no había plata para pagar un avión de 500 dólares en ese momento y después de eso y que un año después seminario de running en tampa nada exacto en tampa y después de eso entonces un seminario en la certificación de el equipo boylifting de estados unidos también y eso fue hayalí a hayalí a hayalí a tener a cuba cuba dentro de florida cuba florida y mismito de estados unidos de cuba y yo echando para atrás ahorita de que hayalí a germán perdón es que el man perdonó la tirada a la basura los 1500 aunque vaina para risa pero todo lo que yo aprendí en la universidad al final utilicé cuando estuve en condado y hasta la fecha porque cuando sea la parte de del marketing y las vainas de lo que tenía que ver con imágenes la edición la hacía yo y la cosa la hacía yo también raquel programada hacía yo gran parte de las cosas así y entonces que quien fue el que el man que le hizo esa vaina y que soy yo mismo porque yo comí photoshop yo comí un montón de vaina exacto entonces no fue a basura exacto y en ese sentido de que yo dije chau el manejo que yo tirara la u a la burda el man fue conmigo a tres viajes y yo dije chau la polla ha sido brutal entonces aparte que para mí eso eso es un capítulo de mi vida bien importante que fue la época del gimnasio de crossfit el crossfit xs crossfit condado fue fue pretty y yo creo que sinónimo sinónimo de lo que es beto por ejemplo para esas personas que tuvieron esa época obviamente es raquel porque estaba ahí 24 7 con el gimnasio pero igualmente era el el man tobe porque eso 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 me da risa porque una de las primeras como tú tienes como tres seis meses en el gimnasio y tú estás haciendo pechadas una vaina así o algo te vas haciendo y yo dije y deja de hueviar muévete flojo y entonces se me acerca un cliente y que por qué le habla al cliente así y yo dije que cliente de la verga ese es mi papá y él dije hay a la chucha pero por qué peor y que no lo que yo me llevo así con él y locura así me da risa y entonces para mí ese ese no sé para ti que fue la época del gimnasio de crossfit pero a mí fue y que súper eso era pretty ya tanta anécdota de ahí a mí me gustaba ir al gimnasio siempre en la tarde me conectaba al trabajo y que voy para allá y que eso era y para mí no era trabajo cuando yo la pasaba también con toda esa manera y además porque tú al que le pregunta que te conoce el de crossfit de disque y que ese es el yo es el cuenta reps me acuerdo con el pelado luis castrellón el pelado suave que semana que estaba volando a volante y de repente y que ya viene y se me acerca todo así calladito no es medio work y yo dije hey todo ven acá y yo dije que pasó y ese pelado hay que hacer 21 wall ball hizo 13 en la primera ronda después dije en la segunda hizo 10 y en la última hizo 8 y el más luis suave terminando disque disque dos minutos antes que todo el mundo jorge beca cabreado valesca digo oye este man que está haciendo este man en un avión chú y yo dije ay ya y entonces de repente yo dije chalu y ven acá pa entonces así era disque hay una foto yo tengo esa foto todavía por ahí nosotros corríamos te acuerdas que corríamos disque cinco postes y regresamos a los 400 metros que la gente o sea hay una foto que sales tú con la mano en los bolsillos mirando para afuera disque ese era el yo el más me guía y yo no había quemado así son cinco postes y la gente cada hora mirando para atrás es decir este cabrón viejo el carajo es así me daba risa y no sé eso fue lo mejor pero hasta hasta cuando trabajé en el nexo fue esa vaina también hay una ya que me dice te acuerdas la patina y yo dije pa' ver ajo esa era me da buco risa ni siquiera el jorge la misma comerre y yo sé yo sé que hay también a los inicios cuando tú no vayas como a parquear que este Andrés Vargas te dijo disque chato había que seguir disque ocho chinos pero estás loco yo hice cinco Beto estás loco ese andino vale niñe ese gimnasio estaba bueno ese era pretty cuando estaba acá chiquito estaba pretty cuando comenzó eso era porque era como petit comité y la gente era chévere pero a todo lo que voy con esta vaina es que igualmente porque en las competencias tú eras el head judge de esa vaina entonces siempre fue esa vaina de estar conectado con todos los eventos que estamos haciendo exacto hasta cuando fue cuando vio Neil Maddox Shaina Cho en ese entonces correcto esa vaina de la foto y lo demás entonces y hablando de training como tal o sea tú tienes un guacho en la espalda baja obviamente genético porque la vaina viene por mi abuela materna y para mí por los dos lados porque mi mamá también está frega en la espalda pero mi tío Frank tú y mi abuela tienen lío con la espalda y siendo siendo los dos padres diferentes en ese caso o perdón los tres dos padres diferentes que el otro exacto a mí me gustaría entonces o sea que tú dijeras cómo te sentías tú con la molestia inicialmente previo a que te hiciera la resonancia y de cuando fue la transición dije del crossfit convencional porque eso es una vaina el man hacía disque toast to bar chest to bar handstand push up double order toda ñex lo que le faltó fueron los monstruos que nunca lo hice y ahí porque el man llegó no puede hacer ni tres chicas no tú usas liga para hacer los pulos exacto y el man nada más que se saldría para hacer fechada eso fue lo único para hacer fechada para de contar pero el pulo lo hacía con liga porque no podía hacer ni uno que locura liga verde la más gruesa vaya yo me acuerdo como esa transición ahí porque a pesar de digamos que tú estuviste haciendo lo tradicional cuando ya las molestias de espalda estaban estaban muy intensas esa transición y lo demás o sea como te sentiste con la transición tú físicamente y también como de dejar de hacer lo que todo el mundo hacía pues esa vaina para ti como fue mira yo yo cuando llegué al gimnasio que te dije que iba a cumplir 43 años te acuerdas y tuve vuelto leña estaba pasando como 215 de libras estaba vuelto destruido yo estaba yo que hasta el gimnasio pues vamos para allá porque carajo descuento descuento ajá pero pero cuando yo entré al gimnasio yo todavía no tenía la molestia en la espalda no me había comenzado la vaina en la espalda aunque yo pienso ahora tirando en línea que esa vaina también fue consecuencia también del accidente de tránsito que tuve recuerda eso fue pérdida total que no tenía situado en un puesto que yo pienso que eso también terminó de esa espalda y para el contexto esa vaina fue choque frente con un taxi un taxi como a cuánto a qué velocidad más de 80 por ahí fue un cuetazo y el mano no tenía cinturón de seguridad y salió de ahí nada más y que me rapé la rodilla la muñeca pero yo creo que al final eso me terminó de la espalda y yo me acuerdo cuando tú tenías antes de eso o sea yo tengo recuerdos de eso que tú viajabas para Veracruz los fines de semana que tú te bajabas a veces como el este de espalda si te acuerdas esa vaina venía detrás yo me parece si esto venía viejo si pero entonces cómo fue el asunto después ya trabajas con el grupo entrando con el grupo y después como que tenés que echar para atrás y modificar las vainas si esa vaina fue una vaina que a mí me chocó yo me levantó y jodió la espalda pero me acuerdo que cuando eso comenzó a joderme la espalda y los calambres y que en las piernas y vainas que busqué ayuda te acuerdas en la cuestión esta el centro de la columna que me hicieron en los giramientos de la columna la descompresión de la espalda eso me ayudó muchísimo oficial y después ya tú empezaste entonces a ese médico en una programación especial a comer kettlebell a comer kettlebell y esa vaina me ayudó muchísimo y yo hasta ahora bueno yo no me he operado y aquí estoy estoy dándole dato curioso todos los días estábamos tú estábamos tú y yo y dos pelados más del crossfit en ese momento todos haciendo la misma terapia ajá haciendo descompresión y a mí fue el único pendejo que no le funcionó sí me acuerdo que éramos como cuatro que estábamos yendo al centro ajá exacto y te funcionó pretty y es más bueno no sé si tú tienes dato que no te lo haces porque tú antes tenías como que lo hacías y que no tengo que darme una vuelta por allá para que me descompresionen esa vaina sí él se comenzó a hacer descompresiones básicamente eso es una máquina que te ponen como una especie como de correa por decirlo así y no me imaginas que te ala las caderas y tú te quedas fijo arriba con el torso eso es rico porque tú sientes como que crece exacto o sea es riquísimo hay muchos médicos que no están de acuerdo con eso eso me ayudó muchísimo 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 y bueno aquí estoy a veces siento alguna molestia por ahí pero aquí estoy y ahí pero tú ya estás entonces después ibas nada más y no hacías accesorios como te decían ajá ibas como a jugar bueno y que ya todo a mí me dicen y que y tú por qué nada más haces accesorios yo me acuerdo que es menosprecio si puro menosprecio porque no hacía las otras vainas y que como las barras y las vainas hot ajá chala vida que locura no ah algo que eso es algo que quería hablar contigo cuéntame cuál era la rutina de los 50-50-50 que tú a qué edad fue que hiciste esa vaina tenías todavía estabas en los 30 yo creo que estabas en los 30 yo hacía puro puro push-ups 50 push-ups 50 push-ups después yo creo que hacía hacía squats squats 50 squats y abdominales y abdominales metía todos los días todos los días la misma vaina que locura ey pero dato curioso todos los días y esto no creo que nadie ni una compañera mía o mía mía de la escuela escuche esto posiblemente no pero esa era la vaina de que cuando todo iba para la escuela la manec ay vino tu papá y toda la pela que había albortado yo dije ay a la bestia friend qué nivel no voy a mencionar nombre para no involucrar a nadie a estas alturas de la vida porque ven en esta casa pero eso era la de que chucha es tu papá ay oh presenta yo dije a la verte la suave y él para ese entonces yo después de ir hasta como que primer ciclo y yo me acuerdo apunte pechad y huevazones el man todo soplado fue la pechadita yo dije qué locura y lo que me da risa es que eso incluso yo lo he mencionado dentro de episodios y lo he mencionado en video de que simplemente es cuestión de consistencia eso es una tontería hace 50 pechadas 50 escuadras y 50 abdominales todos los días todos los días eso no te va a tomar más de 15 minutos o sea todos los días entonces eso me dio risa porque él hacía esa vaina y estaba todo pompeado todo fuerte y yo y me acuerdo que tú tenías incluso cuando estábamos en San Antonio tú tenías como una vaina de plástico para hacer abdominales siempre hubo esa vaina de los grisos por ahí eso estaba ahí el set de mancuerda exacto eso fue mi mamá que fue lo que dijo que la plata de no sé qué la usaron para comprar esa vaina sí que nosotros llevamos un ahorro de novio que no que vamos a hacer un ahorro y que para el futuro que no sé qué yo me gasté y también hemos guardado como 300 palos y me compré un banco de pesas un huevo de pesas una barra de pesas y los grisos y dos manguernitas que locura 300 y pico ojo eso no le hice yo es puramente mi plata Raquel no Raquel no sufrió consecuencias económicas que locura ahí va la vida y todavía no hay esa pesa por ahí eso está entero ahí está eso era vaina no y puro de hierro 300 palos pero yo si tú compras una net no te venden un set como ese ahorita mismo 300 palos ese banco de pesas era un banco serio o que eso era bench bench de hierro serio no era esa vaina así eran los cuadros tuvo cuadrado tuvo cuadradito barra con seguro malcuerna ajustable con disco serio no de eso de que son pláticos rellenos de exacto de locura entonces que locura esa vaina y mira que eso es una vaina que yo antes leyendo lo que tenía anotado para el episodio que yo dije antes faltaron los musulop de todas las cosas que se pueden hacer ahora han cambiado muchas cosas en crossfit solamente faltaron los musulop únicamente y caminar de manos que es otra vaina exacto que no caminen porque incluso y eso es para muchos el hecho de simplemente invertirse el poner los pies en la pared es una vaina difícil es una vaina difícil y esa vaina la lograste así que es una vaina de sentirse orgulloso y más cumplí esa vaina a los 40 años esa vaina está a otro nivel entonces siendo tú una persona que detesta correr yo quiero saber por qué carajo tú te dio la gana de hacer que te doy el esport o sea se snatché por un montón de tiempo o sea yo me acuerdo que tú me dijiste que mira esta vaina yo sabía que eso existía exacto pero a mí me da risa que tú siendo una persona que le cabrea la endurance por esa parte del running ¿cómo carajo tú llegaste a venir y que no voy a hacer snatches ahora? no porque yo decía que es que para correr yo correr para mí esa vaina es lo peor del mundo entonces yo decía que esta vaina como no tenía que desplazarme yo podía meterle mano a esta vaina así que tú dije bueno chushi que eso yo lo mencioné de que estoy metido hasta el cuello en Keter ahorita mismo siempre los utilicé pero no de esa forma y fue porque tú llegaste con esa vaina y yo te dije que eso para tú quieras hacer esa vaina y tú que dale pues que inicialmente te acuerdas que tú dices que vamos a hacer 100 snatches ajá exacto esa era la meta y o sea no sé si porque podemos hacer 100 snatches cambiando de 5 en 5 exacto con 23 libras o 24 kilos pero la vaina era hacer o sea 100 snatches y tirar cada mano tirara 50 correcto esa era la meta esa era la meta si no me equivocan afuera en el 2018 por allá y quitamos con la masqueta de hierro hacia los rajatablas nos partíamos las manos cada como 3 semanas allá en power 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 figura entonces esa escena es bien curiosa porque que la gente nos veía como loco en el gimnasio y accesorios entonces se la pasan jugando con esas con esas que te lo de la gimnasio se la pasan jugando es menosprecio o sea que casualmente hoy me dijo me dijo alguien no voy a mencionar el nombre para no embarrarla pero me dice dice que dice que eso que hace que te Beto se ve como fácil esas que te son de verdad que eso que chuso que menosprecio y ya la gente sigue en esta costera o en el parque dice que cuánto pesa eso y no sé que yo chuso brother es que la gente se va a engañar por el colorcito la gente piensa que es un baloncito ahí de colorcito todo pendejo ese es el problema esa vaina no es fácil y más cuando le dije ah tú entrenas con Keter así como que ah tú no más entrenas con Keter si la otra vez le dije a quien fue a Yaya le dije oye acabo tirada 10 minutos con 20 kilogramos tiré 200 jalequitos y con 10 minutos nada más yo dije 10 minutos pero nada más 10 minutos hiciste 10 minutos 10 minutos son 10 minutos compadre y aparte bueno tú tienes que hacer la cláusula pero cambias de mano una vez perro o sea que locura mira una amiga Elizabeth Campbell me dijo ella dice que yo quiero hacer yo link contigo hace meses fue conmigo coge suquete de 18 libras ajá cuando tenía como una hora ahí la maniquí ya te voy a ser sincera yo pensaba que esta era más fácil y eso que nada más estaba haciendo un flip un solo flip y también cuando ponía creo que me decía eso era el loco de Davo que él le dije innecesario cuando yo le decía que hacía 100 swings seguidos con una mano y él le dije eso es innecesario yo compa cuando tú te metes 100 swings por mano seguido después de haber tirado sets de snatches exacto eso es otra vaina eso es una limalada entonces nada más nos llevamos 19 años correcto pero 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 o sea por lo menos para mí el poder entrenar contigo es una vaina que da risa porque como uno se habitúa a las vainas yo siento que que a veces uno puede llegar como a menospreciar lo que uno tiene entonces yo después de un tiempo yo me puse que chuchi que locura dije yo entreno con mi papá a la par o sea dije a la par que lo que me daba risa es que incluso a veces uno queda como picado dices que este man hizo más como una mano que locura entonces pretty y me tomó un tiempo después como como valorarlo cuando ya teníamos como un año entrenando yo como que ey yo estoy entrenando con mi viejo pues yo me bajaba yo me bajaba del avión y pum yo venía y dije entrenar contigo entonces no sé o sea si tú tuviste lo mismo o tú siempre lo valoraste o como fue tu apreciación de eso de poder compartir con tu hijo y entrenar a la par no hombre esa vaina es una vaina para mí para mí yo digo que es un privilegio para mí poder entrenar con mi hijo porque si yo hubiera sabido que esto era así cuando tú venías para el mundo que tú como la gente sabe que yo metí la pata con tu mamá pero si hubiera sabido que esto era así yo hubiera metido la pata tres veces más porque la experiencia ha sido muy bonita claro a otro nivel sí y mira que justamente eso que tú acabas de decir es porque por eso porque yo sé que no todo mundo tiene esa oportunidad exacto y eso fue una cosa que me hizo o sea me hizo énfasis Jason D.K no todo mundo tiene eso entonces y para mí por lo menos que a veces es muy difícil para algunos caer en esa en esa charla como introspectiva en que tú mismo analices D.K o sea da las gracias por lo que tienes o sea da las gracias porque por lo menos yo no fuera la persona que soy sin la influencia obviamente de ustedes dos en la mamá y de ti exacto y obviamente principalmente y yo sé que esto no le gusta a la gente muy liberal y progresiva en este momento pero pero la figura paterna en ese sentido por la parte masculina es súper importante entonces es muy diferente que yo vea a mi papá bebiendo o algo por el estilo ya llegando borracho todos los fines de semana a que yo me despierto un sábado que estaba pasando pechada eso es una vaina que para mí tuvo un impacto obviamente exacto y y también en la parte de los deportes toda esa vaina entonces por eso cuando Jason me hizo énfasis la segunda yo dije espérate y yo chucha y cuando yo enumeré dije fuimos a Costa Rica fuimos a no sé dónde fuimos a Tampa fuimos a no sé qué yo dije el gimnasio y ahora entrenamos juntos hace no sé cuánto tiempo yo dije wow porque en Condado tú eras mi cliente en términos generales correcto y eso para mí para mí ahora ya tenía valor pero ahora tiene mucho más valor por el hecho de cuando uno mira para atrás como lee un libro pues tú mira me olvidaste y alguna pendejada pasaron casi 10 años de Condado para acá si por eso fue yo comencé en 2012 pero tú en el 13 en el 13 en el 13 y entonces igualmente con la transición como mudamos en el gimnasio también exacto tuviste full metido ahí entonces yo me acuerdo que la gente allá en Power Club me acuerdo un par de gente y que y el pasiero ese que viene contigo a entrenar y vaina yo dije que pasiero que pasiero este que entrena contigo loco y vaina yo dije pero que pasiero yo buscándole la memoria yo no he entrenado con pasiero aquí y que no el banquito ese no sé qué y vaina yo dije yo dije ah busqué la foto y dije este y que no este es mi hijo y que este es tu hijo no puede ser loco que locura yo pensé que pasiero tuyo loco vale ver que yo me veo viejo eso es lo peor de todo eso es lo peor de todo para ti está bien porque yo tengo más ganas que tú la verdad es que la barba no tengo ganas de la barba exacto que locura no y eso tú sabes que hablando de esa vaina de pasiero y lo demás a mí me ocurrió fue cuando estaba en un curso yo le fui a dar el bote de unos pasieros y yo conecto el celular se conecta a bluetooth y se pone la vaina y entonces suena el teléfono y yo le dije yo sí tengo papi en el vaina entonces yo le dije papi suena y yo respondo estaba conectado a bluetooth y entonces que es lo primero que sale por la bocina y que que eso es para cara de verga y yo dije que eso es para cara de piña y yo dije no estoy acá en clayton y que vas a entrenar y que sí pues nos vemos este es para la verga este es para la verga cerró la vaina y todo el mundo y que ese quién era y que mi papá y que vaya la peste yo la voy a ir para así me corta la cabeza y que y entonces todo el intro que le di a ustedes eso fue lo que hice y yo dije hey taca y que hagan chuzo entonces dije hey esa vaina para mí por lo menos ha sido yo me acuerdo que todos estos amigos tú y yo cuando no me conocían estos paraditos de que en la escuela hay que guala y todos estos males cuando empezaron a ver que yo hacía un poco de locura no vas a mencionar a Rodolfo y si Rodolfo lo escuchas se va a sentir a Rodolfo que locura no por eso la otra vez cuando estaba aquí Ricardo y este papá te digo ayala madre hablando pura demencia que Ricardo dice hola como está yo dije hey él no es serio así que no te pongas serio con él y tú digo no yo soy serio en serio el carajo me vas a dejaste de vaina chata pura locura pura demencia que locura tú sabes que ahora yo anotando no sé para ti pero aparte de lo de snatch y todo lo más porque porque cuando hicimos la competencia de Perú ah el de no el de si fue el de Perú o fue no o fue el de tú participaste en el Perú de 5 minutos ajá ah sí snatch de 5 minutos exactamente esa vaina fue emocionante y fue pretty eso fue a otro nivel fue pretty pero en mi memoria el momento más pretty fue cuando un día en una clase en condado había que hacer 100 push-ups for time y en la clase yo dije vamos a hacerlo juntos te acuerdas hicimos los dos y teníamos jueces al frente para mí eso fue el momento más pretty entrenando juntos como en general esa vaina fue a otro nivel vamos a hacer la competencia que hayan hacer los push-ups más rápido exactamente exactamente para mí eso fue pretty después como de las 50 estábamos los dos meneando los brazos para quién carajo seguía de vuelta yo no sé para ti si tienes algo eso fue eso siempre se me quedaba aquí eso estuvo buena eso estuvo bien pretty siempre 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 ese es el momento más pretty que yo he tenido contigo entrenando y es una cueca porque son pechadas exactamente totalmente yo recuerdo que yo di que mi primer open y tú di que di que no que tienes que aprender hacer double under double under si a la madre yo no sé hacer esa vaina y el primer el primer gol del open era con double under papa yo te llevo dos semanas practicando esa vaina y logré hacer algo en ese primer gol del open que hice yo pero tú sabes que que ponchera o sea por eso que yo te dije que chucha tú tienes que estar orgulloso de lo que tú hiciste porque los double under para gente que hace muscle y vaina sigue siendo el cuco a mucha gente que tiene entrenando tiempo y es una pendejada exacto pero es el cuco para mucha gente y llega tú y tú dices que yo ya tengo 10 años sin hacer ejercicio y ahora voy a hacer esto que es y que en Crawford tienes que aprender mucho tienes que aprender muchas vainas que locura mira no ahora a ver esa vaina claro que me da risa porque yo lo había anotado por ahí y el tema de de tu ah yo había puesto lo de la ajá tu fijación por el helado porque eso era antes que te sacaran la vesícula porque yo creo que fue el helado lo que odió la vesícula todos los días o sea era un galón por semana todos los días traía helado yo la vesícula eso era el post workout yo siempre dije antes acostarme helado la vesícula cebando por años cuando fue tú te sacaste eso en el 2016 16 ah cuando estamos en el nexo ajá 16 fue y yo me acuerdo tú te tiraste tú bajaste buco de peso yo quedé como piedra con Altair tú bajaste de 200 como a yo quedé 185 la vesícula los pantalones sin nalga tú ahí dije pero como corrías bien y tú se silla y empecé a hacer los el quipipulo pitó esa vaina mejor muerto de la risa estaba alivianito a la AC 15 yo vi después esa vaina es que siento como yo siento igual hay un peso normal que tú nos acostumbras a tener por lo menos para mí es como 165 pesando 165 75 kilos más o menos y tú dices ya estoy un piedrero loco estoy un piedrero bien pero esa vaina ayuda porque tu corazón tiene que hacer menos trabajo exacto ni puedes correr british pero esa vaina el helado yo me acuerdo tú no podías tener helado en la refri porque si todo estaba en la casa ese helado iba a estar mochado apenas todo se fuera y al soldado ya no compro helado es más tengo dos vainas helados en el refriador pero yo no lo he tocado ahí los tengo tirados ahí aparecen hielo yo creo no los toco o sea dejaste la adicción sí ya dominé esa vaina no y una cosa curiosa que me da risa y yo se lo menciono mucho a mis clientes que tú tuviste o sea tú la tienes todavía únicamente a menos que tengas algo disque ey chuchos accidentó alguien un familiar una vaina así pero de que se me acuerdo de los diálogos disque ey el cumpleaños no sé quién es el viernes a las 7 disque pero ya es temprano y todo y yo no sé pero yo entreno de 5 a 7 así que yo llego después me vale 3 pedazos y disque chuzo y esa vaina del cambio o sea no sé eso que lo siempre explico eso es un cambio de identidad porque al final no tienes que andar por ahí con un batido con un vaso de shaker de proteína y vaina encima pero ya el ejercicio es parte de ti entonces era bien eso porque como tú dices a ti te gustaba o sea tú y yo para el gimnasio feliz correcto feliz incluso el tiempo que yo publicaba los workouts antes que era y que chuchos voy ahí no sé qué yo era feliz pero no sé para ti cómo fue la transición si te diste cuenta en el momento en el que tú dices que yo iba al gimnasio porque tenías que hacer ejercicio a cuando tú ibas al gimnasio y ya cuando entrenaba solo en Power Club que tú mismo dices que yo voy al gimnasio me vale tres pedazos de miércoles lo que tengan que hacer después yo voy después que termine de ir al gimnasio eso tiene ahí el tiempo tú te diste cuenta cuánto tú estableciste esa vaina o fue una vaina que se dio yo no me di cuenta realmente pero 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 como tú mencionas eso de verdad que que ya yo lo he probado ya esa vaina que a veces alguna gente se molesta y que pero tú no puedes hacer no sé qué por una cena y que pero yo si tengo una cena yo voy un poquito más temprano a hacer ejercicio y después voy a la cena ya apunto pero yo tengo que hacer ejercicio ya esa vaina ya está dentro de mi rutina del día así no como el flojo de Kivian que se cortó la mano y el man no quiere hacer ejercicio hace como 15 días que locura si es como el caso de ahora fiesta patria yo el viernes yo estaba haciendo ejercicio hice mi ejercicio el viernes y después ya seguí para adelante eso es lo que eso es eso es súper importante porque lo que tú acabas de decir es como que eso es parte de si tú no le pones el lugar la hora a lo que tienes que hacer no lo vas a hacer si lo pones como una cosa que si te sobra el tiempo lo vas a hacer está bien duro y como digo hay mucha gente pero tú entras solo y como tú entras solo y yo digo estoy acostumbrado tengo años haciendo esa vaina solo y ya tengo disciplina porque nadie me está viendo nadie me está viendo y vaina pero yo trato haciendo mi rutina completa no falla en nada hacerlo todo todo como debe ser aunque nadie me esté viendo si aunque yo estoy aquí que te quejas y vaina pero lo sigas haciendo ajá exacto estoy cansado eso si me da risa siempre que entrabamos juntos tú me decías pero hay que hacer esa vaina son set más pero por qué sufriendo su mierda ahí pero pero mucha gente dice pero yo no puedo hacer si yo solo no sé qué que me cabre pero ya yo estoy acostumbrado me gusta hacer mi vaina solo ya si eso eso de ponerle fecha y lugar es importante porque al final hay gente que se cabre y se aburre de hacer si yo solo pero yo mi vaina solo yo y es lo que mencioné una vuelta en un podcast es es mejor o sea para mí por lo menos la motivación viene de las vainas negativas o sea la motivación más fuerte viene de las vainas negativas ¿por qué? ¿cuál es mi motivación? yo no quiero que mi espalda se joda yo no quiero que mi espalda me duela exacto entonces yo creo que parte de lo tuyo aparte que te gusta también es porque hey mi espalda necesita mantenimiento así como el carro yo lo llevo al taller cada cierta cantidad de kilómetros exacto y uno quiere llegar viejo bien ya uno experimenta entonces en la vida con un abuelo con un papá de que de cómo uno se va deteriorando y uno lo que quiere es llegar lo menos deteriorado a esa edad exacto eso es súper importante que a mí me sorprende a veces que a veces el compañero de la escuela por lo menos en reuniones que hemos tenido de que oye pero yo estoy joven pero la gente a veces no sabe cómo uno trata de estar cómo uno llega a verse de esa manera porque no es de que ya me veo joven y punto uno tiene que hacer ejercicio uno tiene que tratar de comer lo mejor posible todo el sacrificio detrás de no tragar tanto guaro y no otra vaina un montón de vainas no es de que ya pues me veo así punto no es fácil y eso del guaro que tú me comentabas hace un rato pues que cuando la gente te dice pero tú cuántos años tienes y tú dices 53 y la gente dice chuzo pero y la gente tiene 40 y se ve más viejo que tú por 10 años todo quemado sí tanto quemado eso influye buco 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 eso es un tema para hablarlo en otro de otra cosa el estrés oxidativo que ocurre en tu cuerpo es el poco porquería que te metes por buco tiempo hay manes que meten todos los que piensan que son más viejos que yo pero al final cuando tiene 10 años menos que yo y lo mal piensan que son más viejos que yo hay la locura no hay buco buco sacrificio detrás de todas las vainas que hace buco buco no y sabes que eso me da risa porque definitivamente yo si concede obviamente la genética está ahí cualquier cosa pero 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 muestra un botón pues porque mi tío José no hace nada pero el man tiene un cuerpo normal a pesar de la vida que lleva José no se ve tú sabes no se ve estrampado no se ve estrampado que si hiciera ejercicio si se cuidara el man tuviera todo yuncito y mi tío tampoco pero a pesar de eso tú notas una diferencia tú notas una diferencia cuando tú pones a todos los hermanos y tú mi problema mi tía Cris también que este año que se ha puesto dije exacto le ha preguntado dije que de enchuro si tomo esto si le quito la Coca-Cola si no sé qué la man se ha puesto se ve muy diferente muy diferente y pasó igual con mi tío Frank hace años atrás por el tema de la salud y ese tipo de cosas al final si pagan entonces eso es bien curioso porque uno de repente hay gente que envejece más rápido pero a lo que voy con toda sanidad genética es que definitivamente hay un factor ahí pero si tú tiras una foto de la familia incluso amistades hace 15 años atrás cuando tú tiras 15 años atrás tú dices que Chucho estaba bien gordo o sea tú la cara de papita exacto cachetón cachetón y estaba terminando los 30 años ¿me explico? exacto y yo dije Chuzo eso influye bastante y cuando tú ves dije Chuzo pero es que yo tengo ya una década metiéndole disque por lo menos si no se come bien porque eso sí exacto tú estás ahí consistente de que voy a meterle el ejercicio voy a meterle el ejercicio descansa bien voy a meterle esa vaina y ah y bueno para ponerlo adicional a eso a mí una cosa que me llama un poco la atención es en ese sentido por no por meterme en temas espirituales ni nada por el estilo pero sí por el hecho de que tú meditas tú usas aceites esenciales y ese tipo de cosas cuando no puedes dormir la noche o algo por el estilo esa vaina o sea eso es parte también de tu identidad exacto tú crees que las dos cosas van de la mano por ejemplo de complementar una cosa con la otra el agitarte sacarte la mierda entrenando pero tienes entonces esta contraparte de ah de bajar y que el estrés y que con la meditación y las agentes esenciales sí como no claro que sí eso ayuda muchísimo y esa vaina lo haces a diario o sea eso es sí lo hago todos los días eso es importante cool 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 no todo es rush no todo es de barajuste exacto está cool exacto sí no porque papita me acuerdo la foto la foto de los cruceros del crucero de 2013 papita y ahí sí tenías ahí que llega todo barrigo cuando estés viejo ahí estaba yo como en sandito a hacer ejercicio pero estaba vuelto leña papá papá qué locura y es gracioso esa vaina porque igualmente como tú tienes referencias ya si tú te descuidas y echas fotos para atrás tú dices hey espérate espérate algo estoy haciendo mal qué pasó aquí entonces ahora ganas con el doctor que yo te dije que le voy a dar a los carbohidratos de la mañana pero estaba diciendo a Raquel la semana pasada de que yo he bajado como kilo y medio de repente o dos kilos más o menos pero yo tengo como dos semanas o tres semanas de que tú me dices que hey pero no desayunes fruta loco en la mañana temprano y cuando yo me metía en mi platón de fruta con yogur para la desayuna apenas me levantaba entonces yo ya esa vaina no la tengo como tres semanas sin hacerlo y esa vaina yo no sé yo creo que eso ha cambiado y ha hecho que vaya un poquito de peso ¿y cómo te sientes con la energía? bien porque tú después el otro el tema es los garotos en la mañana porque no es eliminar los perros ajá exacto en la mañana temprano pero arranca el día y la energía cool bien cool cool chuzo vainas que van afectando por ahí pero pero bueno entonces yo para darle una especie de conclusión al asunto a mí personalmente dije formalmente yo te lo he dicho anteriormente pero dije algo muy importante para mí es obviamente siempre uno ser agradecido por el apoyo y no solamente esperar el día del padre a navidad cumpleaños para escribir una carta o lo que sea porque eso es una vaina que tenemos en común creo que influido por ti cuando me regalo carta correcto entonces ¿qué ejemplo? hay ejemplos de personas que ni siquiera los papás le compran los patines la patineta los pinceles y la libreta la puede dibujar o pagar en la escuela de fútbol y en este caso a pesar de que ya tú me estabas brindando algo con mi mamá siempre hubo el apoyo de esa vaina y definitivamente yo no sería nada de lo que soy ahorita en la mitad de esa vaina si no fuera por tu apoyo y por tener ese modelo a seguir y cuando tú creces tú dices chavo tengo que estar guapo para levantarme a las guiales entonces eso es una vaina que yo te he agradecido profundamente contigo completamente y aún a pesar de todas las vainas con la pandemia y todo lo demás igual sigo agradecido por cabrón las vainas que van pasando el tiempo y eso es lo que no todo el mundo tiene eso es algo que no y eso es la digamos que esa es la razón y la inspiración de lo del podcast de este episodio per se y no solo tú porque realmente futuramente me van a tener ese espacio para para citarle entonces a esta vaina pero yo pienso que tu entorno de deporte fue chiquito porque a pesar de que yo no era un papá deportista como hay mucho que liga de fútbol que liga de vaina de softball nunca jugué en una liga pero yo siempre jugué contigo de peladito todos los deportes teníamos el aro de basquetbol de pitcher price te pirriamos ahí yo te tapaba y te putaba y te ponías bravo no sé qué y porque siempre jugamos jugamos fútbol también teníamos una vara de fútbol jugando fútbol cuando hubo mundiales te acuerdas oficial y también jugamos de béisbol con manilla todos los deportes manilla con bola de verdad jugaba bueno y toda vaina siempre hubo la figura del deporte a pesar de que yo no fui un deportista per se de ninguna liga pero a mí siempre me gustó el deporte y siempre jugamos juntos alguna vaina y después tenías en mesa siempre jugamos algo siempre estuvimos jugando algo de fútbol siempre hubo deporte me sacaste la ñex después de un tiempo estaba todo chabolín ahí tú jugando tenías en mesa pero siempre hubo deporte dentro de toda la relación de nosotros de chiquito eso es completamente cierto y ahora que dices que es muy curioso porque porque no es que tú eras el más el más deportista de todos los deportistas del mundo pero te gustaba exacto y transmitir esa vaina al final tiene su impacto brutal yo obviamente yo lo sé pero y hay una vaina que es raro terminar un podcast así hasta lucha libre también eso lo sabe muy bien Wala Wala Rodolfo Calito todo con esa gente que sufría el bullying en la vida tu mamá siempre me puteaba pero ese pelado es tu hijo ese pelado no es amigo tuyo coño me empataba puteando porque te tiraba con la cama te hacía contralonazo te hacía toda vaina y tú chillando ese es tu hijo es tuyo coño y yo quedaba practicándolo con los paseros mi mamá con una vuelta que yo abrí la puerta del cuarto y yo estaba haciendo cosquillas de mi mamá y yo amigo ese es tu hijo y entonces dije abre estamos jugando que cuando abres la puerta viene el puñete pero ahora al pecho ahora es que calculaste mal y va a la cara y yo dije mi mamá en puta qué locura eso es parte pero a ver aquí a la gente no gusta escuchar las vainas malas y es un asunto de que a mí por ejemplo la vida no siempre uno escucha lo que uno quiere pero si tú tuvieras que decir cosas que tú viste durante esta última década pasando por condado nexo que de repente dices que o sea errores míos o malas conductas en la práctica de ese entrenador o sea igual soy tu hijo y lo demás pero en términos del fitness y lo demás porque yo sé que yo soy yo era muy terco sigo siendo terco pero era muy terco si tú pudieras decir algo que el cual yo haya cambiado y algo que no haya cambiado a nivel como persona y como profesional en ese sentido porque a mí y eso es una la gente no escucha las vainas malas pero eso es algo justo el trabajo a ti te hizo cambiar mucho porque tú eras un tipo muy muy reaccionario cuando una cosa te disgustaba tú reaccionabas duro antes a la cosa pero ahora tú eres un tipo que piensas mucho antes de reaccionar a alguna situación que tienes volátil el pelado exacto entonces es una cosa que tú has cambiado un poco un poco y tú has sido tratando de evitar locura porque tú antes reaccionabas y que de una vez boom de una vez te prendías y eso es una cosa que tú tenías antes que era negativa pero que tú has cambiado ahora y el trabajo te hizo cambiar poco esa vaina 21 años de responsabilidad de un negocio está sabroso exactamente sabroso igual esas cosas son cosas que de verdad que sí se valoran y tú has eso te ha hecho crecer y madurar mucho en todo este camino de confundarte a ser dueño del gimnasio y entrenador y toda vaina y administrador muy jovencito todo el mundo me decía que tú eres el dueño yo dije que no el dueño soy uno judío eso no soy ah no no Raquel no es no porque Raquel tiene la pinta ustedes eran casi los dueños porque ustedes eran lo que hacían todos en el gimnasio chuleta no mira agradezco que digas esa parte porque y es como siempre y ahí donde salto de vuelta al fitness yo siento que siempre es importante tener echar para atrás tratar de ver la figura entera y decir uno siempre echa la culpa a vainas externas exacto y tratar de echar para atrás de que puedo hacer yo para mejorar ciertas vainas o que hábitos tengo yo malos que yo puedo quitarles tiempo para poder meter entonces al asunto como tal si hay algún padre escuchando esta vaina de los 5 gatos que escuchan el podcast dicen que ya son 8 siempre le suman uno más uno más de que yo espero que cosas que hayamos comentado aquí sean de utilidad o le sirvan como chispa para poder hacer un análisis de lo que sea o aplicarlo con sus hijos sea lo que sea que tengan en mente y cosas que también uno tiene sesgos como padres también que uno quiere imponer una visión ante sus hijos yo no tengo hijos pero es una parte que es lo que no vi yo no vi los sesgos de mis padres ante mis gustos ante mis proyectos ante mis cosas y hasta el sol le doy a los 32 años sigue siendo una una característica de ustedes así que después le va a tocar a mi mamá pero entonces aquí nuevamente te repito muchas gracias tobe tobe porque no digo papá tobe por si todavía no he entendido que es mi papá porque le digo tobe así que nuevamente te doy mil gracias por el tiempo yo sé que tienes hambre estás pegado porque tú eres un cocodrilo que come así no me parece mentira mira para cerrar aquí el tema de contigo a pesar de que tú eres un mi hijo yo le decía a James cuando hablaba con James de que a pesar de que tú eres un muchacho yo sentía a veces muchas veces de que yo aprendía cosas de ti porque yo siempre yo decía Beto es un tipo y James me decía no tu hijo es un tipo como de alma vieja porque a veces a veces hasta me hacía reflexionar cosas negativas de mi personalidad que yo no veía y yo di que y me sentía a veces yo di que me pareciera como que fuera mi papá en cierta forma cuando tú me hablabas de alguna cosa por tu tu carácter y tu forma de ser y entonces esas son cosas que que de repente a uno lo golpeaban cuando se le decían pero que eran cosas ciertas pero es debido a tu personalidad y eso es una cosa que de verdad que yo valoro mucho Pretty gracias 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 eso honestamente yo me di cuenta hace unos años atrás que una vez me llamaste para preguntarme una vaina y yo después cuando se le dio la llamada yo dije espérate ya me llamó para pedirme un consejo exacto y yo dije bestia yo ahí me sentí como que me gané un premio huevo yo dije haya la bestia yo creo si lo dije a Raquel o mi mamá de que y todo me llamó para un consejo yo dije haya la bestia yo dije chucha pero te agradezco esa vaina así que ahora te doy el abrazo cuando termine de grabar muchas gracias nuevamente y hasta aquí entonces dejo el episodio de Tomefit gracias por tomarme en cuenta para hacer podcast claro que sí y gracias a Jason por la sugerencia nuevamente así que nos vemos en el próximo episodio chao 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 ¡Gracias!